Buenos días, Jairo y Cristian, es un placer estar con vosotras aquí hoy en Ramé. En la nueva edición de la Lucía Cocina, en su manera, queremos entender vuestra manera de ver la gastronomía. Queremos empezar a conocer cuáles fueron vuestros orígenes como cocineros y de Ramé como restaurante. Mi origen, básicamente, empezó todo en el extranjero, en Londres. Me fui para allá a buscarme la vida, empecé, al fin y al cabo, desde lo último, que desde el limpiaplato, empecé ya a escalar los niveles de cocina, hasta ahora. Yo desde pequeño tengo muy claro que la cocina me encanta, es lo que me gusta, y empecé como hace 8 o 9 años a hacer cursos de cocina en Coni, y a partir de ahí no he dejado de trabajar en un sitio y en otro hasta llegar aquí, ahora. Y el origen de Ramé, pues un poco en el confinamiento, nos quedamos un poco, se quedaron mis compañeros, que son mis jefes, sin trabajo, y uno venía de Londres, otro venía no sé qué, no sé cuánto, y eran tres amigos y se juntaron en un único proyecto en el que no tenían trabajo, no sé qué, les salió esta oportunidad y cogieron el restaurante. Uno era jefe de cocina, otro jefe de sala y el otro jefe de costelería. El de cocina ya lo ha dejado y nos hemos quedado nosotros aquí al mando un poquito. Desde vuestro comienzo entiendo que habéis vivido gran variedad de experiencias. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento que habéis vivido entre fogones? El mejor momento al fin y al cabo es el día a día, el poder avanzar y el aprender de todo lo que viene siendo el mundo de la gastronomía. Y el peor por mi parte fue los quemones las manos, de no poder seguir trabajando y seguir aprendiendo. Yo creo que al final día a día es para las dos cosas, ¿no? Es un trabajo muy bonito para los que nos gusta, pero también muy sacrificado. El mismo día a día de comer a gente que te hace ilusión y que disfrute con tu comida, con lo que haces, pues te hace ilusión. Y el mismo día a día de un día de noventa, un servicio o tal, que te sale regular, pues te vas un poco a casa. Pero bueno, al final son cosas de la profesión que estamos aquí para eso. Además, la manera de entender la gastronomía y la cocina, entiendo que ha ido evolucionando, ¿cómo ha cambiado la visión que tenéis al principio con la visión que tenéis a día de hoy de la hostelería? Pues básicamente yo antes no tenía ni idea de lo que viene siendo el trabajar en una cocina, hasta que empecé. Empecé ya a coger cuchillos, a aprender a hacer recetas y ahí ya me di cuenta que al final la profesión de una cocina es hacer feliz a la gente en el momento de sentarte a la mesa con una compañía agradable y ver las caras de felicidad probando los platos que tú estás haciendo. Mi percepción de la cocina en realidad tampoco es que haya cambiado demasiado, porque al final y al cabo somos más o menos jóvenes. El transcurso que llevamos desde que hemos empezado no es tan amplio como no tengo una experiencia de 20 o 30 años. Entonces más o menos ahora mismo tengo la misma ilusión, ganar que al principio y no me ha cambiado demasiado la verdad. A la hora de elaborar vuestra carta, ¿cuáles son vuestras principales influencias gastronómicas? Pues básicamente para mí mi influencia es centrarme en los guisos gatitanos y ya irme un poquito más a la influencia asiática. Me gusta compaginar las dos cosas y me parece bastante agradable. Yo soy muy guiso, lo tengo claro. Yo tengo una abuela dentro, en mi interior. A mí es lo que me gusta. Me gusta el cuchareo, los fondos, la salsa, todo lo que sea por ahí me gusta. Ahí tenemos a Jairo que le gusta más jugar con las cositas. Yo tengo mucho más cocinado, quizás. Al final cada uno, bueno, sumamos los dos un poquito y la cocina sale guay. Bueno y ya por último, estamos aquí en el puerto de Santa María en Andalucía. Nos gustaría saber cuál es vuestra valoración de los alimentos andaluces y de Andalucía como despensa. Para mí es espectacular. Tenemos productazos aquí que mucha gente no es consciente de los productos que tenemos aquí y son geniales. A todos, nos gusta lo que queramos y más. No tenemos falta de ningún tipo de producto. Es todo espectacular. Tenemos una suerte increíble de vivir un debil. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Ha sido un placer entender y conocer mejor de cerca lo que hacéis aquí en Ramén. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.